Jajajaja ¿Se ha terminado? ¡No! ¡Otro! Gracias por venir Sí Esto es como un cumpleaños ¡Fuera, loco! ¡Fuera! Vale, vale ¡Fuera, loco! Ah, la historia de música Jajaja Jajaja No, de hecho ¡Fuera, loco! Sí, uno último ahí para después tener el concepto ¡Fuera, lanzando! ¡Fuera, palo! ¡Fuera, cabros! ¡Fuera, loco! ¡Fuera, loco! Si ¡Fuera, loco! ¡Fuera, loco! ¡Fuera, loco! ¡Vamos un poco! ¡No tego, sfoque! ¡La gente comenta! Si Diese O abracinando El bote Si, porque se la dan a rachiar con benicio Me loco, me loco, me loco, me loco No loco Cómo van a ser Buenas noches. Acá. Se nota el power. Sí. Conectado. Acá, sí. Bueno, no lo cuidas. Bueno, ya. Sí. Oye, mi hija está ahí en el bajo. No hay nada de emociones ahí. Sí. ¿Qué es lo que se nota el actor? Sí, no hay nada de emociones. Sí, no hay nada de emociones. ¿Qué es lo que se nota el actor? ¿Qué es lo que se nota este actor? Hola, muy encantador, vamos, vamos, vamos. ¿Pero no se entiende? ¡Uf!